Buenas noches. A continuación, titulares de La Nación de este sábado 17 de junio. Corpoelec no responde a las emergencias porque el personal no tiene condiciones para laborar. Esto lo aseguran sindicalistas quienes denuncian que se pararán si la empresa no les entrega la dotación. La salida del aire de Ula TV es un ataque a la libertad de expresión. Esto dice parte de un comunicado de la Escuela de Comunicación Social de la Ula Táchira. En política, el gobernador José Bielma Mora ratifica que no irá a la reelección. Dijo que no pudo cumplir una de sus promesas, la de terminar la autopista San Cristóbal-La Fría. Anunció el mandatario un nuevo empaquetado plástico de cemento y estimó que si sigue este ritmo, a mediados de la semana próxima puede normalizarse la llegada y distribución de gas doméstico. También en política, una entrevista exclusiva con el diputado Henry Ramos Alup. Dice que el gobierno llevará a la constituyente a como dé lugar y que el pueblo está llamado a la resistencia. En otras notas, entre el dolor y la indignación, despiden este sábado al estudiante de la UPEL, José Gregorio Pérez. En la sección de deportes, primer round, título principal, está relacionado con la semifinal de la apertura. Carabobo y Caracas favoritos. Este sábado se celebran los Juegos de Ida. Y en los sucesos, en un hotel de Sorca, el 6 EPC localizó y abatió a seis implicados en el asesinato de Elevic Murillo, palacera en el interior del California. Finalmente, este domingo, en la sección reportajes, conozca las historias de un maestro, un panadero y un ingeniero, tres padres tachirenses que en su día están unidos por el amor y una excepcional entrega a sus hijos. Manténgase bien informado este fin de semana en las impresas y en lanaciónweb.com. La Nación lo dice siempre. Así devolvemos el pase a Noticias TRT.